De que me presume rico vanidoso si somos iguales Si aun con tu dinero también tienes penas, también tienes males Pa' ti tu riqueza ante la tristeza no te vuelve inmune Y a mi la pobreza con los de mi clase mas y mas me une Tu estilo de vida la presión te aumenta y te quita la calma Y yo vivo tranquilo con la fe en el pecho y paz en el alma Tu tienes empleados que por unos pesos la espalda te cuidan Y yo tengo amigos que si ni un centavo dan por mi la vida Tu casa es enorme pero se termina donde esta la barba Y yo tengo un monte que no nos recorro ni en varias semanas Tu par de resta que tienes una alberca en agua cristalina El vio en que me baño no se donde empieza ni donde termina Y rico pobre los olores son los mismos Malgastas tu tiempo y descuidas tu vida por buscar fortuna Mientras yo disfruto cantando a la noche a la luz de la luna Vives angustiado pensando que puedan caer tus finanzas Y yo al cielo bendigo si en el día que vivo pa' comer me alcanza Tu duermes soñando aullar la sirena siguiendo a los pillos Cuando a mi me arrulla la noche serena y el canto del grillo Pones diez alarmas y a la medianoche temblando despiertas Yo duermo tranquilo de pierna tirante y con la puerta abierta Date cuenta de eso que aunque tengas oro y yo tenga cobre Fíjate por dentro di quien es el rico y quien es el pobre Si el día de la muerte cuando ya la tumba nuestro cuerpo empolve Ya no va a haber nada que a mi me haga falta ni que a ti te sobre Fíjate por dentro de mi me haga falta ni que a ti te sobre